Pandemia de COVID-19. En la jornada Corrientes contabilizó 30 nuevos casos. Es la primera vez que suma esta cantidad y ya van 471. La situación no es la más alentadora. En la última semana la provincia mostró por el asueto directado por el gobernador Gustavo Valdés escaso movimiento, lo que preocupó a los comerciantes que sufrieron una importante caída en sus ventas, a menos los del microcentro, porque en los barrios el movimiento fue casi normal. A ellos se suma la desesperanza de los médicos terapistas del país. El 80% de ellos asegura que el cansancio y el estrés no les permiten trabajar bien. El sistema de salud comienza a colapsarse. Tomas de tierras. El caos que afecta a Lamba también se visibiliza en el resto del país. En Corrientes la oleada comenzó en 2012 en el barrio Perayuí. Hoy suman alrededor de 200 perdidos ocupados. A nivel nacional la problemática de crisis habitacional profunda, negocios ilegales y la dura realidad de sectores postergados provocó una ensalada de pugnas políticas que no aportaron otra cosa que enfrentamientos mediáticos. Viajes dentro del país. Después de varios meses de inactividad, el gobierno nacional podría establecer un protocolo integral de viajeros que permita la vuelta de estas actividades. Octubre podría ser el mes en que regresen los viajes de cabotaje. Procesaron a Morenita. Es uno de los indicados como supuesto líder narco de la localidad de Tatí, actualmente detenido en el marco de la causa del operativo Zapucay por tráfico de grandes cantidades de estupefacientes a siete provincias argentinas.